Hoy es un día muy triste para la cultura y para España entera. La verdad es que Concha Velasco ha sido una artista superlativa. Ha sido capaz de enganchar a su arte a todas las generaciones de españoles. Ha sido una artista como actriz, cantante, también bailaba, hacía cine, televisión, estaba en el teatro, en las tablas, en fin, una artista, como digo, superlativa. Y hoy el mundo de la cultura de España está muy triste, estamos todos muy tristes. Además, era una mujer tremendamente luchadora. Yo me voy a ceñir a su vida profesional. Cuando en tiempos en los que las mujeres lo tenían muy difícil, ella rompió todas las barreras, abrió el camino para que las mujeres de hoy en día tengan mucho más fácil el camino de la igualdad. Y quiero también, en estos momentos, valorar esa situación. Tuvo muchísimos reconocimientos, en primer lugar, de su ciudad de Valladolid, donde fue capaz de unir a unos y a otros. También de su comunidad autónoma de Castilla y León, que tuvo el premio Castilla y León de las Artes. Y, por supuesto, todos los reconocimientos de España y del mundo de la cultura. Yo quiero quedarme con la eterna sonrisa de Concha Velasco, la eterna sonrisa de la cultura española. Es un día, como digo, muy triste para Valladolid, para Castilla y León, para España entera. Y, desde aquí, el reconocimiento como presidente del gobierno de Castilla y León, el reconocimiento desde Valladolid y desde Castilla y León para toda España. Muchas gracias.